Yo, what's up, papi, Tony Brenda, de Money Maker Vamos a meterle bien duro a esta pendeja, you know what I mean Saludito a todos los Puerto Rican, Jamaican, African, Batman Tony Brenda, de Money Maker Vamos a meterle bien duro a esta pendeja Dembo, Dembo, te adaptaba a un inhaler Yo, yo, Dembo, 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 Dembo Te adaptaba a un inhaler, yo, Dembo, 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 Dembo Llegó tu maleante, triterito gigante, esta noche contigo voy a hacer el cante Dale nos abogamos, besos en la trompa, yo te hago la chillita, pegaría la pompa Dembo, 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 Dembo Te adaptaba a un inhaler, yo, Dembo, 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 Dembo Si te pones bruto, te da una galleta, cintura menea, con music de suelta La otra al lado de ella, pareces un fleca Estamos en el club, yo me aclaro, tú sabes que comenta que tú eres la pro Soy un juego de serio, soy un poco más sucio Pero no lo niegues que yo a ti te guste Dembo, 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 te adaptaba a un inhaler, yo, Dembo, 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 oh, yo Dembo, 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 oh, Lord Mi mamá, esto es Kula y con Tantan Tumbo la casa y bam bam Este es Real Batman, Batman Mamá, esto es Kula y con Tantan Tumbo la casa y bam bam Este es Real Batman, Batman Tembo, Dembo, Dembo, te adaptaba rores de laLE Dumb Lowe, Dembo, Dembo, oh, yo,ruktur Olé pretty girl, clap darás, clap darás Dembow, dembow, dembow Ya la acabado ni la ley Dembow, 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 dembow Ya la acabado ni la ley Dembow, dembow